¡Suscríbete al canal! Aquí hay, pero salieron el Tag Mode y el Sandbox. El Sandbox no lo he probado, pero les voy a traer el Tag Mode, ¿sí? El Tag Mode consiste como... ¿Las tres? ¿O no? No, no, las tres no consiste. Es como... Por ejemplo, hay diferentes colores. Hay cuatro colores, que es el morado, el rojo, el azul y el verde. Y esos cuatro colores están divididos en jugadores. Y si, por ejemplo, tú eres azul y un verde te mata, tú te vas a hacer verde y te vas a hacer de su equipo y así sucesivamente. Si no me expliqué, pues yo digo, miren, por ejemplo, si este se mata a alguien, el que mató se va a hacer de nuestro equipo. Y pues, nosotros vamos ganando ahora mismo, ¿sí? Aquí arriba a la derecha lo dice. Los verdes llevan 31 jugadores y los azules aquí dice que tiene 12. Y los rojos y los morados ya se acabaron. Hazte cuenta, ¿no? Y esta partida está empezada. A ver, vamos a buscar una que está empezada. Vamos allá. Aquí estamos en una partida no empezada. Bueno, no, sí. No está empezada. Están calibrando a los jugadores. Ahí le están poniendo jugadores a los equipos. Están, ¿cómo se dice? Están anivelando los equipos. Ya más o menos están anivelados. El verde va ganando. Estamos aquí. Esta partida no está empezada. Vamos a matar. Que el verde gane, por favor. Vamos a ganar. Nuestro equipo va a ganar. ¿Sale? No me voy a morir ni una vez. Vamos a matar a los azules, a los morados y a los rojos. ¿Sale? Ok, vamos a la aventura. Mira, vamos a... Me mejoré estos dos y estos hacen mucho daño. Estos dos. Estos dos. Y pues esta vez voy a hacer una equipación diferente de Bullet Speed, Body Damage, Max Hell, Hell Regen. Y todos estos voy a hacer una diferente acomodación o voy a escogerme otros. Sí, voy a escogerme otros. ¿Por qué? Porque me voy a escoger un tanque especial que va muy rápido. Y me voy a mejorar el Reload para que dispare más rápido y el Movement Speed. Que es que puedes moverte más rápido. Ok, mejoramos el Movement Speed. Vamos a matar a este... Mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Me lo mato! Ok, ahora es el ciso de nuestro equipo. Aunque no lo crean. El azul me mató y ahora yo me voy a hacer de su equipo. Era verde, ¿no? Ahora soy azul. Ahora soy de su equipo. ¿Ahora ya me van entendiendo mejor? Ok. Sí. Ok, digan que sí, por favor, porque... Sí. Ok. Ok, ok. Sí, me dijeron que sí algunos por ahí. Sí, me dijeron que sí. Y pues... Vamos... A matar a todos. Solo... Somos... Estamos en segundo lugar. Eso es bueno. Y estos triangulitos no me gustan. Estos triangulitos no. Ahora somos verdes. Genial. Ay, ¿qué hago con mi vida? Es más, voy a encontrar uno rojo. Voy a... Voy a hacer que me mate y los voy a ayudar a ellos. O es más, a los morados. Que solo si... Miren. Que me mate. ¡Uy! Lo esquivo. ¡Uy! Ahora vamos a ayudar a los morados a ganar. Sale. Es contra morados y... Morados y verdes. Porque morados van en segundo lugar. Vamos a ayudar a que les ganen a los... ¡Uy! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Casi me mata! Bueno, casi me da. No creo que me haya matado en un solo tiro. Pero... ¡Moradito! Vamos a matar a todo esto. Bueno... Esta cosa se va haciendo más pequeña. Y estas partículas las va llevando al centro. Pero si tú entras aquí, no te hace daño. Pero si... Las partículas van yendo adentro y pues... Y si no tienes partículas, ¿cómo vas a subir de nivel? Y cómo te hace mejorar cosas. Ahí está, ¿verdad? Entonces, eso es para... Para separar todo esto, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡No me mató! Tiene piedad. Tuvo piedad, pero yo no con este. Mira. ¡Pah! ¡Pah! ¡Jeje! Ni se estaba moviendo, creo. Ok, me voy a mejorar esto y ya nos vamos. Ahora somos más rápidos. ¡Vamos! Ahí está. Ya. Ahora sí somos más rápidos. Eh... Las balas también me ayudan a ser más rápido, ¿sabes? Porque... Miren. Si voy así... Si voy así... Eh... Voy más rápido. De revés, ¿no? Como yo estoy yendo. Y así quiero, pues, matar algo así. Y luego, pues, me voy. Huyendo así. Al revés. Porque con las balas también me pueden ayudar a huir. O ir más rápido. Y no me quiero morir, por favor. ¿Cómo se me ponen los dos de estos? Para que se me regenere rápido la vida. O sea, este... Muerte tú. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pro! ¡Ay! ¡Me mató! ¿Eso qué es? ¿Ese tanque qué es? ¡Qué asco de... ¡Oh! ¡Se lo mató mi equipo! ¡Ah, no! No, ya no estoy de ese equipo. Porque, pues, me mataron y voy a... Voy a hacer que un azul me mate. ¿Para qué? Para que... Yo pueda ser de ese equipo. Solo hay tres azules. Les vamos a ayudarnos. Yo quiero ser en la rebelión. De los azules. Sí. Vamos con los azules ahora. Con este equipo me quedo ya. Si me matan, pues, ni... Mudo. Muere, muere. Tú estás. Ahí está. ¡Un morado! Sí, quería estar en el morado también. Ok. Ahora estoy en el morado. Aquí me voy a quedar en el morado nada más, ¿eh? Ya estuve en juegos. No me voy a unir a otros... A otros contrincantes. Si me mata el verde, pues, me voy... Espero que un morado me mate y seguir con ellos. Porque no quiero estar con los verdes. No me gustan los verdes. Me gustan los moraditos. Porque fue con eso que empecé, ¿o no? Ah, no. Empecé con los verdes. Pero aún así quiero ayudar a los morados. Ay, ¿qué es eso? No, no, no quiero. Ese es el tanque que me quiero agarrar yo. Ay, mamá. Y me matan los manches. Siempre me tienen que matar. Mátenme. Mátenme, morados. Ahí veo bolitas moradas. Ay. Mátame, mátame. Sí, mátame. Sí, gracias, gracias. Ahora sí, basta de juegos. Vamos a quedarnos unos cinco segundos callados para relajarnos. Una, dos, tres. Ya. Ya estoy relajado. Muy relajado. Tan relajado que me van a matar. Ya. Casi me matan, eh. Vamos a mejorarnos la vida. El que se nos regenera más rápido porque en la neta es muy difícil estar sin vida. Vamos a matar estas cosas. Es más, nos vamos a mejorar mucho Hell Regen para que se nos regenere rápido la vida. No tengo piedad, muérese. Se murió con el cubito, ¿vieron? Ay, ay, ay. Atrás en el video. Ese pico, ese pico, ese pico como me van a matar. Ah. Ahora soy. Ok. Ay, ni modo. Ay, ya me voy a quedar en este, ni modo. Si me matan, pues voy a ayudar al equipo que me mató. Sale. No voy a estar con juegos. Ya en este me quedo, ni modo. Vamos a matar los feos murados. Ahora voy más rápido. Ay, ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Uy. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Oyes. Mandan mate y mate. Díganme en los comentarios si les gustó esta modalidad porque mandan mate y mate. No sé ustedes si les va a gustar o no. No creo que les vaya a gustar. Pero díganme en los comentarios, ¿sale? Porque... Mira, este es el que me mató feo. Ah, lo odio. Vamos a matarnos esto. Y yo lo... ¿Cómo me...? No me mates. Muy bien. Ya sé qué hacer. Esto. Muy bien. Y esto. Ya. Voy súper rápido. Al fin. Ok. Vamos a matarnos a algo. Vamos al centro para... Estas meras cosas. Vamos a agarrar... Agárralo. ¡Uy! ¡Me lo ganan! ¡Qué malos! Vamos. ¡Ira! ¡Me lo ganan! ¡No! ¡Qué malos son aquí! Yo me voy a... Espera. Este... ¡Uy! No. Son muy malos aquí. Vámonos. Ya vamos a ganar. No... Ni me la creo yo. Muere. 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 ¡Ay! Ya te odio. Perdón. Ahora sí, mijos. Ya vieron. Ahí está. Y luego... Se mejor no es este y este. Vamos. Pues ahora ayudo a los verdes. Genial. Son dos verdes. Incluyéndome a mí. Es que... No hay... Que no vean mis disparos. Me dispararon. Una vez. Muere. Así que me mató la otra vez. El 4, 4, 4, 4. Feo. Ok. Me mejoro lo más importante. ¡Ay! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Qué loco! Se lo mató. Hubiesen visto. Solo nos tenemos que matar a este que está aquí. No, no. Yo creo que ya se lo mataron. Ok. Es más. Me voy a poner el twin. Este Shiloh. Muérete. Solo muérete. Muérete. Tú eres el que me mataste la otra vez. Así que vas a morir. ¡Ah! ¡Tú vas a morir! ¡Muere! Vas a morir. Espera. Ahí está. Ahora sí va a morir con más velocidad que yo tenga. Vamos a ver tú. ¡Ira se regenera bien rápido la vida! ¡Mátenlo! ¡Ay! ¡Casi me mata! ¡Oh! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Sólo falta uno por matar! ¡Oh! ¡Vamos moraditos! Vamos a mejorarnos esto. A veces me quedo callado porque estoy concentrado. Sí. No. ¿Vean qué por qué? ¿Qué? Ahí está. Ya lo mataron. No sé por qué no le hacían vida. No le hacían daño. No le hacían vida. ¿Qué es eso? Vamos a matar esto. A esto. A esto. A esto. Vamos. Sí. Tú puedes. Ok. Solo queda un jugador. Hay que buscar. La búsqueda de detective. Anxerito. Anxerito. ¡Ganamos! Ahora nos van a meter... Nos van a venir a matar unos tanques bien grandes. Y eso no quiero. Ahí está. Mato todo. No manches. Me los cojo. Pues. Díganme en los comentarios si les gustó este video. La verdad que a mí me gusta esta modalidad. Pero pues no sé ustedes. Ya ustedes decidirían esa cosa. Y pues. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.